¡Feliz aniversario Moquegua! En el Centro de Información de Anglo American, lo celebramos con un programa muy especial. El lunes 16 se inicia la Semana del Dulce Moqueguano, con un taller dictado por la prestigiosa chef Sandra Pledizani. El martes 17 y miércoles 18, a las 4 y 30 de la tarde, serán los talleres para aprender a hacer guargueros, hojarascas, hojaldrillas y turrón de penco. El jueves 19, a las 7 de la noche, se ofrecerá el concierto de piano de Norman Ridley. Y el viernes 20, desde las 10 de la mañana, podremos deleitarnos en la exposición de Dulces Moqueguanos. Además, continúa abierta la exposición de Libro Moqueguano y la muestra de pintura Los Colores de mi Tierra. Visítenos en el Centro de Información de Anglo American, Girón, Ancash 453. ¡Feliz aniversario Moquegua! ¡Feliz aniversario Moqueguanos!